Hoy hay una noticia que es política, hacen conferencias de prensa, hacen pronunciamientos, pero estamos viendo un silencio casi cómplice de lo que no se están pronunciando claramente. Si bien ha habido este tipo de hechos de parte de algunos padres que estuvieran, de lo que son los jesuitas en nuestro estado plurinacional y en otras instancias, entonces esto se tiene que sancionar. De esa manera el presidente de la Brigada Parlamentaria de la Paz, Zacarías, la obra calificó de silencio cómplice el accionar de la Iglesia Católica sobre los casos de pederastía que se van conociendo en el país dentro de la Iglesia Católica. El asambleísta indicó que se debe realizar una investigación rigurosa de estos hechos que involucran a sacerdotes católicos y lamentó que la jerarquía de la Iglesia se pronuncie solo en hechos políticos y no actúe con rigurosidad en actos que los involucran. Esto se tiene que sancionar y el Ministerio Público está haciendo lo que es las averiguaciones, las investigaciones correspondientes, tiene que ser sancionado. Y nosotros también como diputados vamos a estar detrás de todas estas acciones que está llevando el Ministerio Público para que se pueda esclarecer. La Fiscalía pide detención preventiva en la cárcel de Chonchocó.